Bing gana usuarios, Facebook podría reintegrar Messenger y el Senado mexicano busca implementar impuesto por copia privada. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 11 de marzo de 2023. El jefe de tecnología de Microsoft Alemania, Andreas Braun, dijo que la compañía empezará a usar tecnología de GPT-4 la próxima semana. Esto permitirá capacidades multimodales, lo que permite interactuar a través de texto, imagen, sonido y video. Este modelo también creará respuestas más rápido y las hará sonar más humanas. Braun no dijo que productos de Microsoft AI recibirán esta actualización. Microsoft dijo que Bing ahora tiene más de 100 millones de usuarios activos diarios, esto debido en gran parte al interés en usar el chatbot de Bing. Para un mejor contexto, la búsqueda de Google tiene cerca de mil millones de usuarios activos diarios. Alrededor de un tercio de las personas con acceso al chatbot de Bing lo usan al menos una vez al día, con un promedio de tres chats durante el mismo periodo. Apple Music lanzará una aplicación independiente para los fanáticos de la música clásica. No costará nada más que la suscripción regular a Apple Music, pero los fanáticos de la música clásica tendrán una aplicación dedicada con más de 6 millones de pistas, listas de reproducción curadas, álbumes exclusivos, biografías de compositores y más. Esta versión del app se lanzará el 28 de marzo. En 2014, Meta separó su aplicación de mensajería de la aplicación principal de Facebook, haciendo que los usuarios tuviéramos que descargar una aplicación distinta para esa función. El líder de Facebook, Tom Allison, anunció que se están haciendo pruebas para reintegrar la funcionalidad de Messenger dentro de la aplicación principal, comentando que queremos que sea fácil y conveniente para los usuarios el conectarse y compartir. No queda claro si esta funcionalidad regresará también a la versión para explorador móvil de Facebook. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en México el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones lanzó un comunicado donde lamenta la intención de la Comisión de Economía del Senado de la República de aprobar una iniciativa para imponer un nuevo impuesto a los mexicanos. Con la llegada de la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, se busca que los fabricantes o importadores de dispositivos que permitan la copia o reproducción de una obra conocida pague una cuota, lo cual dependerá del tipo de dispositivo que se emplee. De aprobarse esta propuesta, cualquier dispositivo como un celular, tableta, computadora, consola, disco duro o hasta una memoria USB, entre otros, pagarían un extra que se convertiría en una contribución llamada remuneración compensatoria. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor, déjame una calificación de 5 sellitas en Spotify o en Apple Podcasts o un like en YouTube que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como el buen Wilber Neira. Bienvenido a bordo, camarada. Todas las personas que hacemos algún tipo de trabajo buscamos una compensación al hacerlo. Claro, los más idealistas dirán que la mejor satisfacción es el saber que hiciste un trabajo de una manera muy bien, muy buena, pero otros somos, tenemos otros intereses y pues honestamente sí nos gustaría recibir una remuneración económica por el trabajo que estamos haciendo. En varias ocasiones cabe destacar que se ha buscado impulsar en México el impuesto a la copia privada. No es la primera vez, hubo una hace algunos años y revisando incluso en la Gaceta del Congreso podemos ver unos documentos, si me están acompañando en video, ahí van a poder estar viendo. Es la Gaceta del Senado y también la Liga la encuentran en la descripción del episodio si nos están escuchando en audio. Y aquí tenemos, por ejemplo, una de las versiones previas, que esta tampoco es una antes de la que tenemos actualmente. Esta es del 2004 y bueno, desde los 90 ha habido por ahí algún especie de insistencia con esto. ¿Y qué es lo que se busca con este impuesto a la copia privada? Como les mencionaba, este tema acaba de volver a salir a la luz y se busca cargar este nuevo impuesto a quienes fabrican, no importan los dispositivos que permiten el almacenamiento o la reproducción. Cabe destacar que en las versiones privadas se estaba contemplando, y por eso es el nombre de la copia privada, pues el manejo de copias para tu propio consumo. O sea, te comprabas un DVD y hacías una copia de seguridad. Esto está permitido dentro de la legislación, por ejemplo, en Estados Unidos, que son más litigiosos. Y si no vas a lucrar con este tipo de copias, las puedes hacer. Pero después se metieron protecciones, por ejemplo, en los DVDs o en los VHSs. Y esto era como para impedir que se hicieran copias de manera masiva. Aunque siempre ha habido algunas maneras como para poder brincártelo. Llama la atención porque como ahorita estamos manejando la mayor parte del consumo en streaming, pues no es como que estuvieras necesitando hacer copias físicas para el consumo, para la prevención precisamente de que si te dañaba el original, pues ya no tendrías acceso a esto. Entonces, pues por eso se está tratando de meter este impuesto dentro de todo tipo de dispositivos, hasta celulares o hasta las memorias USB, como les estaba mencionando. Como les mencionaba, en las versiones anteriores se buscaba este otro tipo de protección. Actualmente, pues ya quienes hacen las copias en el planteamiento físico. Pero la implicación con este cambio también es interesante porque he visto dispositivos como hasta refrigeradores que tienen acceso a internet y técnicamente podrías reproducir Netflix. Entonces, hasta ese refrigerador tendría que pagar este tipo de impuestos si se aprueba esta reforma. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, el planteamiento ha habido varias versiones. En Alemania, a mediados de los 60 se hizo un planteamiento similar. En Francia es uno de los países en los cuales se ha tenido mayor... Actualmente se tiene una versión de este manejo de la copia, del impuesto a la copia. Y en México fue a finales de los 90 donde se buscó recaudar este tipo de impuesto y supuestamente el dinero recaudado iría directamente a los creadores, no al gobierno. Entonces, de esta manera se busca incentivar a la creación de obras y facilitarnos a los autores la vida, ¿no? Al tener acceso a un incentivo económico que amablemente es recolectado por el gobierno y después nos lo van a hacer llegar a nosotros, claro, sí. Ahora bien, esto suena como que muy loable y nos empezamos a encontrar con varios problemas conforme lo empezamos a revisar. ¿Qué es lo que ocurre? Que de entrada, aunque se plantea que este impuesto sea pagado por quienes importan o fabrican el dispositivo, ahora sí que ya se la sabe en banda, ese impuesto que sería, no sé, Apple, porque fabrica los dispositivos o Samsung, pues ¿qué crees? Se lo van a terminar pasando al consumidor y esto también ya ha pasado porque no hay, por ejemplo, en Francia, que es donde está muy implementado esto desde el siglo pasado, desde el siglo pasado que viejo me sentí, desde los noventas, pues resulta que no hay una legislación clara que impida que el que venda te esté cobrando de más. O sea, se supone que sí está prohibido, pero ¿qué crees? No está perfectamente establecido, por lo cual nada impide que te puedan cobrar o que le pongas otra etiqueta, no, este, costos de trámites de exportación y ya, eso es lo que estamos pagando nosotros como extra para que quien fabrique el aparato, pues no, no pierda dinero. Por otro lado, tenemos otro pequeño problema y tiene que ver con el marco legal, ya que si bien la propuesta indica que el gobierno no se quedaría con el dinero, pues ¿qué crees? No está facultado el gobierno para cobrar dinero a los particulares para repartírselo a otros particulares. Entonces, ahí de entrada tenemos otro gran problema, ¿no? Claro que para que esto funcione, como se está planteando, se tendría que hacer otra modificación de la ley, pero bueno, esperamos que no les estemos dando ideas a nuestros amigos del Senado. Finalmente, tenemos el manejo y la distribución de estos supuestos ingresos que se buscan recaudar, ya que, por ejemplo, si eres un escritor y no estás en un sindicato, no estás en la SOGEN, por ejemplo, un actor y no estás registrado en Landa, pues no tendrías derecho a reclamar este dinero. Entonces, ¿cómo se estaría repartiendo, no? La mayoría de los autores, especialmente en tiempos digitales, honestamente, no somos parte de este tipo de gremios o de participaciones. Además, ¿qué es lo que pasaría con otros autores? Por ejemplo, si alguien tiene, es un autor creador creativo y tiene su contenido en OnlyFans, también a ellos les llegaría. ¿Hay un sindicato, por ejemplo, para OnlyFans? Digo, si para los podcasters no tenemos eso, pues bueno. Si nos ponemos a revisar de acuerdo con los estimados del IDET, que es el Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones, los consumidores mexicanos tendríamos que pagar en un total entre 3,800 y 5,600 millones de pesos anuales por el sobrepeso que generaría la adquisición de un solo dispositivo o tipo de dispositivos, que son los celulares. Agreguemosle todos los demás, computadoras, discos duros USB, como hasta se los mencionaba, hasta pantallas, porque hay algunas desde ahí vas a poder hacer el consumo de medios, le van a agregar el impuesto. Ya los conozco a estos desgraciados, ¿no? Este tipo de propuestas parece que necesitarían, además de quitarse los idealismos, porque como les menciono, ya van varias veces que la tratan de pasar, pues se necesitaría tener un plan muy concreto y específico y bien establecido para saber en qué porcentajes se van a distribuir estos montos para cubrir la cantidad de artistas que se deberían de ver beneficiados. Solo por mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, productores, cantantes, compositores, escritores, directores, realizadores, pintores, escultores, fotógrafos, editores, artistas, plásticos, moneros y desde luego... Aquellos que estamos creando contenidos digitales. Por cierto, yo preguntaba en qué gremio debo estar registrado, ya que, por ejemplo, en Estados Unidos estoy registrado con gremios de producción de audio, de podcasters, pero aquí en México, no sé, como que en este ramo en particular no está muy bien establecido. Ahora bien, lo más probable es que, como ha pasado en ocasiones anteriores, esta propuesta no pase. De entrada, porque ya las razones que ya hemos mencionado, y es que el artículo 73 constitucional menciona que el Congreso no está facultado para imponer contribuciones a particulares que estén destinados a otros particulares. Ese es el mayor impedimento. En el caso de que se aplique, tendremos antecedentes como en Francia, que ya los mencionábamos, en donde se ha implementado una legislación similar y en donde el incremento al costo del dispositivo de consumo va entre un 3 y un 4% para el usuario, el cual, se supone, no paga el consumidor final, pero no hay prohibiciones explícitas que lo impidan. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitecnioshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres revisar sobre otros temas, tuvimos una charla reciente para hablar de otro tipo de procesos, como lo es el Machine Learning y cómo puede ayudar a procesos adornales. Así que chequen nuestro episodio 302, en donde hablamos con Oscar Morales, el cofundador de CIC. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!